Muy buenas a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Resident Evil HD, en la campaña de Gris. Vale, habíamos acabado de explorar toda la casa abandonada. Estoy en el segundo piso, bueno, en el sótano. A ver que lo tengo por aquí. Por aquí, en el acuario B1 había una sala por explorar, pero no había nada. Es decir que con todo el mapa completado, vamos a volver a la mansión ya que hemos conseguido la llave del casco. Tenemos aquí la llave del casco, vamos a volver a la mansión y abrir las puertas que están cerradas con esa llave. Y bueno, con esto vamos a desandar otra vez el camino. Madre mía, vaya porquería de cobertura tiene la radio. Vale, vamos a ir por aquí. Ojo con los perros. Vale, vamos a irnos por aquí. Ojo, cuidado con las culebras. Joder. Vale. Vale, de acuerdo, estoy bien. Vale, vamos a subir aquí. Vale, cruzamos esta reja. Y un par de puertas más adelante estará la mansión. Madre mía, qué pesado con el puto perro. Vea, ¿vamos a soltar o no? A ver, a ver cómo estoy. Bueno, estoy en cuidado. Bueno, ya me han dejado aquí cosas. Un puñal. Y estos son cartuchos de escopeta. Bueno, bien. Vamos a recargar la escopeta de asalto. Utiliza esto para protegerte del monstruo encadenado al que las balas no le hacen daño. También he arreglado el pomo de la... Para que salga sin problemas. Wesker. Bueno, bien. Wesker nos ha echado un campo. Vale, ahora por aquí vamos a volver a la mansión e investigar otra vez las zonas que me faltan. Y ojo que se acerca algo. Y bueno, y el tío corre. Coño, los hunters. Los puñeteros hunters. Que estos son una... Un auténtico fastidio. Hay uno... Uno escondido en la esquina. Lo estoy escuchando. Que parece... Que con ese gemido aparece el depredador. Hostia, los dos a la vez. Bueno, hostia. Menos mal que se lo he pillado por la espalda. Vale. Combinar. Tengo seis balas. Seis balas de escopeta. Pues sí, efectivamente. Tengo aquí una casa infectada de hunters y... No tengo una mierda de balas. Es alucinante. Vale, me parece que por aquí detrás está puerta. Había una puerta cerrada con la llave del casco. A ver si no me equivoco. Vale, era aquí. Si no me equivoco. Había una aquí. Otra estaba en el recibidor. Y la tercera... Esto... No me acuerdo. Realmente no me acuerdo dónde era eso. Vale, vamos a empujar la estatua. Bueno, las paredes aquí se acercan. No os preocupéis. La estatua ya hará de tope. Aunque dé mal rollo. Vale, no se puede mover más. Vamos un momento aquí a... A este sitio a pulsar el interruptor. Es un interruptor. Lo pulso. Vamos para atrás. Corriendo. Y vamos a buscar la estatua. Y a colocarla en la plataforma esta que hay delante del hueco. Vale. Vale, bien. Esta vez me ha salido la primera. Que esto lo hice en la campaña de Jill. Y me costó bastante. Tardé como cinco o seis intentos en hacerlo. En ir, volver y... Y otra vez ir. Vale, volumen uno. Bueno, tardé bastante en conseguirlo. A ver, examinar. Me pregunto qué querrá decir el título de la cubierta. Águila del sur. Lobo del norte. A ver, dentro. Había un medallón escondido dentro. Medallón del águila. Bueno, vamos a investigar esto. Esto es un diario. 29 de noviembre del 67. No consigo escapar. He probado todos los caminos posibles y debo afrontar la realidad. Estoy atrapado y he estado en todas partes. Desde el laboratorio con sus grandes tubos de cristal llenos de formaldehido. Hasta esas cuevas oscuras y tétricas. ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba delirando. Pero ese zapato de tacón que encontré en el corredor fue como un detonador. No podía dejar de pensar en Jessica. No podía soportar que hubiera corrido mi misma suerte. No. No puedo perder la esperanza. La esperanza de que sigan con viva. Ven, 30 de noviembre del 67. No he comido ni bebido nada durante los últimos días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado. Tenía que entendía que haberme dado cuenta. 31 de noviembre del 67. Atravesar el largo túnel, negro como la boca del lobo, fue un infierno. Y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba, algo me llamó la atención. Con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba. Y grabada en la lápida estaba escrito mi nombre. George Trevor. En ese instante la lucidez fue total. Esos bastardos sabían que desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todo se está desvaneciendo. Jessica, Lisa, perdonadme. Por mi orgullo, os he involucrado en todo este maldito asunto. Perdonadme. Ofrezco mi vida a Dios a cambio de vuestra seguridad. George Trevor. Venga, hombre, grabada en la lápida pequeña. George Trevor. Es un interruptor. Lo pulso. Vale, sí. Imagino que este George Trevor sería un investigador. O un científico que trabajaba en la mansión. O en algún laboratorio. Y Lisa y Jessica debían ser sus familiares o alguien muy queridos. Muy queridos para ella. Para él. A ver, por aquí. Caja de cartón. Hay huevos de araña. Hay huevos de araña. Y me parece que la araña viene por aquí. ¡Hostia! ¡Tate de en medio! ¡Hostia! A ver, combinar esto. Ya tengo munición. Ah, queda... Hay un objeto que por aquí no he visto. Vale, ya me he visto. Ya me han envenenado. Muy bien. Fantástico. Vale, mapa de la mansión B1. Vale, era lo que me faltaba. Tengo el puto mapa. Y ahora sí. Bueno, voy a usar la mezcla de tres hierbas. De hierba verde, hierba roja y hierba azul. Me curo y me saco del veneno. No he tenido que sacarlo. He tenido más remedio. Eh, vale, una hierba azul. Y un... Puñal. A ver. Vale, vámonos por aquí. Parece el suministro eléctrico del ascensor. El fusible principal está fundido. Lo cambio. El suministro eléctrico parece funcionar de nuevo. Bueno, esto debe ser el ascensor este del... Que había en la cocina o algo. Las abiertas. Vale. Vale, esto es... Vale, este bicho está aquí. Vale, combinar. Si le puedo alcanzar la cabeza. Bueno. No sé. Me parece que no le podía alcanzar lo que sería la cabeza. Bueno, voy a usar por aquí. ¿Debería ser el ascensor? Bueno, ya que he cambiado el fusible... Y he activado el ascensor, vamos a usarlo. Vale. Vale, aquí hay otro. ¿Por qué hay uno que está escondido? Vale, bien. Coño. Vale, ahora por aquí. Y esta hierba verde. Ahora combinar aquí. Voy a combinar estas. Y voy a sacar... A entrar en esta habitación. A ver qué hay. Bueno, mira. Cartuchos. Recargas de magnum. No, no. De momento no. Recargas de magnum. Bien. Para las balas de magnum. Y recarga de escopeta. Y combinar aquí con esto. Bueno, tengo 10 balas. Y las de magnum las voy a guardar. Coge granada de estrellante. La estantería está llena de trofeos de caza cubiertos de polvo. No puedo llevar más objetos. Mmm, bueno. Bueno. De momento esta la dejaré aquí. Y ya volveré más tarde. A ver esta. La has abierto. Vale, he abierto la puerta. Y vamos a ir aquí. Vale, hay un par de... Hay un hunter por aquí. Qué bueno. Los hunters se pueden reconocer. Por su ruido característico que parece... Que parece así lo que hacía el depredador. A ver si he utilizado la llave del casco. Hostia, porque no tengo espacio. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar. Ya puedo guardar cosas. A ver... A ver... A ver, recárgase magnum. El medallón lo guardo. Bueno, ya tengo espacio. Vale, y voy a volver arriba. Y vamos a volver arriba. Y entramos aquí. Mensaje sobre seguridad. Confidencial. Para el responsable de la seguridad. Fecha 22 de julio de 1988. 2.13. El día X se está acercando. Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. 1. Atraiga la atención del cuerpo Stars a la finca y cambie los datos de combate de derma biológica para que acabe con ellos. 2. Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes a excepción de Tyrann. Deshágase de Tyrann. Asegúrese de que todo el laboratorio de Arglay queda desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales para experimentación. Haga que sus muertes parezcan un accidente. Cuando haya ejecutado dichas órdenes, informe a la oficina central que le proporcionará nuevas órdenes. Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, informe de inmediato. En caso de situación de emergencia, póngase en contacto con la extensión número 5691. Buena suerte. Oficina central de Umbrella, Umbrella Incorporation. Bueno, estos son órdenes de Umbrella. Pero inquieta bastante esto que dice de atraer a los miembros de Starz y que el arma biológica se enfrenta a ellos y que los mate. Bueno, voy aquí. Tiene una gema en el ojo. Si quieres extraerla, sí. Vale, extraemos la gema. Gema amarilla. Bueno, la gema. Estas dos gemas hay que cogerlas antes de que el águila se fije en ellas. Voy a mirar esto. Un cargador de pistola. No. No, no, de momento no. Vale, dejamos esto aquí. A ver a que el pajarraco mire al otro lado. Vale, vamos a irnos. Subir esto aquí. Vamos a pillar la gema esta. Tenemos al objeto gema roja. Vale, vamos por aquí. Vale, ahora vamos a bajar. Y el estado del tigre se le tenía que poner la gema amarilla porque me cago en la... ¡Hostia! Vale. Hostia, ¿qué hace aquí? Pues eso, la gema... Pues lo que decía, en la cabeza del tigre se tenía que poner la gema amarilla. ¿Qué era lo que decía en la inscripción? Un tigre resplandece con una luz azul y amarilla. Pues vamos a darle... Un tigre resplandece con una luz azul y amarilla. Pues vamos a darle la segunda luz, que es la luz amarilla. Un disco. Disquete MO. A ver, disquete MO. Examinar. Parece ser un disquete para reiniciar un sistema operativo. Bueno, más información no da. Eh, combinar. Bueno, pues ala, ahí se queda. Bueno, pues vamos a darle a la luz azul y amarilla. Vale, voy a atravesar el pasillo este, pero los dos hunters van a estar aquí, fijo. Mira, ahí están. A ver que los pario. Eh, vale. Vale, voy a guardar el... Esto. Que de momento no me hace falta. Y... no sé. Bueno, tengo la pistola y el cargador. Vale, voy a subir un momento arriba. A buscar el cargador de pistola. Y luego bajo aquí. Mira, aquí, aquí, ahí está uno. Bueno, ahora que está distraído, aprovecho. Vale. Cargador de pistola. Bueno, vamos a por aquí. Que están los hunters ahí... Castañeando como los Predator... Como el Predator. Vale. Aquí... Guardar esto. Bueno, guardamos aquí con las otras balas. Bueno, ya tengo 15 balas y 29. De reserva. Y... Revolver Magnum. Y 12 balas. Bueno, tengo... Más o menos voy bien de munición. Otra cosa son las hierbas. Que solo tengo esta y... Y ya está. Bueno, esta... Esta gema... De momento, pues... Eh... Sí, la voy a guardar también. Bueno, vamos a volver... A volver arriba. Antes de que ese hunter se dé cuenta que estamos aquí. ¡Coño! Vale, vámonos corriendo. Antes de que nos pille este. Hostia, me he ido al sitio que no era. No puede ser. 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 ¡Nos vemos! Vale, vamos a ir por aquí. Vale, de acuerdo, has utilizado la llave del casco. Vale, esta era la otra puerta que se abría con la llave del casco. Y la tercera se abría con... La tercera puesta estaba en el recibidor. Eh... Eh, joder. Vamos a ver... Tengo nueve balas de escopeta. Hay un libro en el expositor, no puedo recogerlo desde aquí. Quitas. Vale, cinco balas. Eh, cuidado, vamos a usar la hierba. Bueno, vamos a... A pegar la vuelta. Ah, que bien, nos ha esperado. Vale. Vale, vuelve por aquí. Eh... No me ha atado. Buf, menos mal. Buf, menos mal. Ha servido para matar... Al monstruo. Estamos aquí, pero estamos sin munición. Volumen 2. Mira. Trofeo. Había un medallón escondido dentro. Bueno, el medallón del lobo... ¿Servirá para algo? Pues... No lo sé. El pomo está roto, no creo que pueda abrirse. Pues bueno, vamos a volver otra vez arriba. Bueno, ahora vamos a... A volver atrás. Y vamos a ir al baúl para guardar la partida. Porque no puedo ir por la mansión sin... Sin balas. A ver, que lo máximo de munición que tengo es la ganada de este gigante. Eh... Se acabó. Este... Ah, no. Por aquí. Eh... Cuidado. Joder. No sé. Se me debe de haber pasado el... El monstruo ese. O se debe de haberme olvidado quemarlo. Vale, vamos por aquí. Venga, ya no fastidies. Vale. No sé. Vale. Vale, vamos a volver. Antes de que me maten. Joder. Ya me iba a dar el zarpazo. vale vamos a usar las vamos a usar ya las hierbas a la utilizar y guardamos esto la escopeta esta de asalto también la guardamos, vamos a sacar la escopeta normal y así gasto las 6 balas que me quedan y la gema roja y bueno, ya está bueno, tengo aquí otras hierbas las voy a poner igualmente por si acaso vale, vamos a guardar la partida con la cinta es una cama bastante trillada vale, guardar vale, ahora transfiriendo datos y lo dejamos aquí que al final con la tontería la cosa se nos ha complicado más de la cuenta pues bien si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós adiós